Y es una selección de hermosos valses desde el año 1900 hasta nuestros días con los compositores más importantes de nuestro México querido. El danzón enamora, aparte de que enamora, lo cautiva a uno para seguir y seguir aprendiendo el danzón. Aquí es un encuentro, es un encuentro con todo lo que somos. Es algo de lo que se realiza todos los martes allí en el Centro Cultural, en el cual practicamos y llevamos a cabo este movimiento de la danza, de la danza pre-cuautémica. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2024 Palabra de Maestro